Hola, 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 mis amigos, soy Doris Sánchez y hoy estoy aquí desde la cocina para preparar un tamal de pollo. Muchachos, ay, que perdón, vieran las presas. No, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Yo soy Doris. ¿Cómo? Doris. ¿Doris qué? Doris, la que llamaron para hacer la receta del tamal de pollo. No, 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 a mí me invitó Canal 6 y Toros a hacer un tamal de pollo y yo soy Doris Golgiewicz. A mí me invitaron también a hacer el tamal. No, 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 no. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para decidirnos quién hace el tamal? Haga usted un tamal y yo hago un tamal a ver quién lo hace mejor, porque quiero decirle que yo tengo 69 años de ser Doris Golgiewicz, la cocinera, y usted no va a venirme a usurpar. Ok, ok, veamos a ver qué decía la producción, quién es la verdadera, ¿te parece? Ajá. Ahora, cuénteme de su tamalito. ¿Cómo arregló la masa? Bueno, mira, la masa ya viene arreglada. ¿Cómo que la masa ya viene arreglada? Sí, mira, yo nada más... Yo, por ejemplo, arreglé la masa con mucho caldo. Le puse un poquito de manteca de cerdo. Le puse todos los olores que me encontré en mi refri. Es una masa suave. ¿Para ver su masa? ¿Qué pasa? Mi masa es una masa que ya viene arreglada con polvos y delineador. Ya está lista. Ya está lista. La delineó también. La delineó. Ya está arreglada la masa, entonces... Polvitos de la cara. Ah, sí, con este queda deliciosa. Ok, vamos a ver quién hace un tamal. ¿Qué va primero? Para ver si sabe. A ver, ¿qué va primero? ¿Qué va primero? La masa. Ajá, ah, saltísimo. Le ponemos todo porque así no quedan con hambre. Ok, luego con la cuchara le damos forma, está mal, para que quede... ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¿Qué más? A ver, ¿qué vas a hacer? Ah, no, 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 yo voy a esperar a usted, doña Doris. ¿Falsa? Mira, el pollo se debe preparar toda la noche. Ajá, cocinó el pollo toda la noche. Sí, debe prepararse toda la noche. Y se trajo todos los huesitos del pollo. No, 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 ya está listo el pollo, que no me duele la mañana, que no me duele la mañana. Y ya está listo, entonces. Le ponemos al gusto, amigo, lo que ustedes quieran. Entre más pollo, mejor. Con la mano y los va a vender también. No, este lo puedo comer yo. Ah, bueno, ok, ahora sí entiendo que se lo coma, porque cocinar como con la mano los tamales, como que no, ¿verdad? Ah, no, en estos tiempos solo para uno, ¿ok? Ajá. ¿Y qué le puso a este arroz? El arroz tiene ajito. ¿Qué tiene ese arrocito? Un ajo, lo cociné con ajo, ¿ok? Con ajo. ¿Cómo lo cocinaste vos? Ah, yo cocino el arroz con muchos olores, caldo y también achote, ¿verdad? Para darle ese color maravilloso. Y a mí el tamal me gusta con huevito. Entre más rápido el tamal, queda mejor, amigos. Y es lo importante en la cocina, que ustedes tengan su esencia, porque entre más, mejor. Vamos a envolver el tamal, a ver. ¿Con qué lo cortaste vos? ¿Con qué se corta el hilo? Ah, ajá. Ok, no importa, lo tiramos con tos y ustedes lo tienen en casa. ¿Cómo cortarlo? Ahí está el secreto. A ver, a ver, cómo le queda el tamal a mi chica, a mi copia, cómo le queda. Si no fuera un tiempo fuera, no importa, es parte de la receta. ¿Y cómo lo va a cocinar, que no veo nada ahí? Amigos, es importante cocinarlo al horno, porque haga un sabor delicioso. No importa en qué recipiente lo hacen ustedes, entre más rápido mejor, porque a veces hace hambre, amigos. No tiene que durar horas cocinando, se cocina en un par de segundos. Ok. Ah, ah. Ok. Ah. Esperamos un par de segundos. Ah. Y listo. Ah. Ah. Listo. ¡Ay, tramposo! ¡Ramposo! Está mal continuando, está escomado, ok? ¡Rrr!